Bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos se enamoren de Dios? Esa es una de las preguntas que me hacen constantemente. Y realmente lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos y declarar lo que son en Dios, el potencial que ellos tienen. No lo puedes deteriorar, deteriorar su manera de pensar de ellos mismos. Puede ser que hayan desilusiones en ciertas áreas, pero no remarques las desilusiones. Déjale saber lo malo que están operando o funcionando o procediendo, los cambios que tienen que hacer, pero déjale ver lo bueno que ellos tienen y los dones que ellos tienen y lo que van a producir a su favor. Por favor, si hay ciertos cambios, pero no puedes estar ahogándolos con temas de Dios constantemente, lee la Biblia, ponte en oración, vamos para la iglesia, para el viernes también, el viernes los jóvenes, dale espacio. Claro, así como tú veas que el muchacho empieza a inclinarse más y más a las cosas de Dios, pues tú sigues manteniéndolo sabiendo que va a haber influencia allá afuera que van a empezar a deteriorar lo que ya él ha desarrollado y tú tienes que estar ahí fortaleciéndolo. Pero si el muchacho está un poco rebelde, no lo ahogues. Déjale saber, pero no lo ahogues porque entonces el que se ahoga se muere y no puede avanzar, ten cuidado también con la música. Hay diferentes ritmos. A ti tal vez te gusta la adoración suave y linda, pero tal vez el muchacho quiere entrar a adorar a Dios con el reggaetón. ¿Quién eres tú y yo para decir que esa música no es de Dios? Déjalo que se goce con sus ritmos siempre y cuando haya una selectividad y es selectivo en lo que la letra de esa música tiene, pero realmente el deseo de él también es estar desarrollando en su juventud para adorar a Dios a su manera, no a tu manera. Y claro, la selectividad también es gran responsabilidad de nosotros en ello. No solo ser ellos selectivos en la música, pero ser selectivos en sus amistades. Eso es de suma importancia. Pero ahí tú tienes que ser parte más activa. Ahí sí vas a tener que ser más activo porque ahí vas a tener... Yo sé que ahora hay problemas para criar. Hay problemas porque hay situaciones. Nada más que el conducir tu automóvil al trabajo, en estas autopistas que están llenas de carro, te demoras una hora, hora y media, dos horas para llegar y después el regreso, de igual manera, ya eso te altera. Además de estar ocho o nueve horas trabajando, llegas a tu casa, te bañas, come, no tienes el tiempo de ser detective, pero tienes que ver la manera de cómo lo seas para averiguar quiénes son las amistades. Ahí sí hay una selección que tú tienes que ver y entonces le ayudas al muchacho a ser selectivo. También no puedes ir brutamente, a no ser que esté con uno que es un delincuente, que roba o coge droga. Pero si tú ves que el muchacho de la amistad de tu hijo no te cuadra a tu corazón, entonces le empiezas a hablar, le empiezas a decir, empiezas a hacer cosas que su tiempo del hijo tuyo no tenga suficiente tiempo para conectarse con ese otro muchacho que tú sabes que no es buena calidad para tu hijo. Así que no es fácil ser padre, pero Dios te bendice y Dios te ayuda y Dios te reubica en las cosas que tú mismo estés desubicado. Acuérdate que tu comportamiento es una enseñanza para que tu hijo se enamore de Dios también. Porque tú le estás hablando de la música, ¿qué música tú oyes? Tu hijo, tú estás hablando de sus amistades, pero ellos saben tus amistades cuáles son. ¿Quiénes son los que van a tu casa? ¿Ustedes se emborrachan o toman desmedidamente? ¿Ustedes, todo lo que hacen es una cosa que tú no quieres que tu hijo haga? ¿Cómo tú vas a decir a tu hijo que no haga ciertas cosas que tú haces y él está mirando constantemente que tú lo haces? Primeramente eso es malísimo porque tu hijo ya te marca como un hipócrita y el que se desilusiona es él, no tú de él sino él de ti. Y entonces va a causar que en su corazón le cueste obedecer otras cosas aún que tú tratas de imponerle. No es fácil ser padre. Claro, cuando digo padre, te hablo de que no es fácil ser padre ni madre. No es fácil simplemente hacer que tu hijo se enamore de Dios, pero Dios te da la sabiduría. Y estos puntos que te estoy diciendo, me gustaría que los retengas, los practiques y ores, porque eso es lo básico para que todos estos puntos se mantengan vivos en tu corazón y puedas establecerlo con eficacia. La oración cambia las cosas.